Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los viernes estamos leyendo conceptos de este Diccionario Psicoanalítico de La Planche y Pontaliz. Espero que les esté gustando, les esté sirviendo. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales. Hoy vamos a leer el concepto de censura. Espero que les guste. El término censura se encuentra principalmente en los textos freudianos que hacen referencia a la primera tópica. Freud lo cita por vez primera en una carta a Fleiss del 22 de diciembre de 1897 para explicar el carácter aparentemente absurdo de ciertos delirios. ¿Has tenido alguna vez ocasión de ver un periódico extranjero censurado por los rusos al atravesar la frontera? Se han tachado palabras, frases o párrafos enteros de tal forma que lo que queda resulta ininteligible. El concepto de censura se desarrolla en la interpretación de los sueños, donde su existencia se postula para explicar los diversos mecanismos de deformación del sueño. Según Freud, la censura es una función permanente, constituye una barra selectiva entre los sistemas inconsciente por una parte y preconsciente consciente por otra, y se halla por consiguiente en el origen de la represión. Sus efectos se distinguen con mayor claridad cuando se relaja parcialmente, como sucede en el sueño. El estado onírico impide a los contenidos del inconsciente abrirse paso hasta la motilidad, pero como aquellos ofrecen el peligro de oponerse al deseo de dormir, la censura continúa funcionando en forma atenuada. Según Freud, la censura actúa no solamente entre los sistemas inconsciente y preconsciente, sino también entre preconsciente y consciente. Admitimos que el tránsito de un sistema al siguiente más elevado y por consiguiente a todo progreso hacia una fase superior de organización psíquica corresponde una nueva censura. De hecho, hace observar Freud, convendría considerar más que dos censuras, una sola que hace avanzar. En el esquema de su segunda teoría del aparato psíquico, Freud se ve incluido por una parte a incluir la función de censura en el campo más amplio de la defensa. Y por otra parte, preguntarse a qué instancia psíquica debe adscribirse. Con frecuencia se ha señalado que el concepto de censura prefiguraba al de superyo. El carácter antropomórfico de este último ya se observa en algunas descripciones que da Freud de la censura. Entre la antecámara donde se apiñan los deseos inconscientes y el salón donde reside la conciencia vela un guardián más o menos vigilante y perspicaz el censor. Al crear el concepto de superyo, Freud lo relaciona con la que primeramente había descrito como censura. Esta instancia de autoobservación ya la conocemos. Es el censor del yo, la conciencia moral. Es la misma que durante la noche ejerce la censura de los sueños y de ella parten las represiones de deseos inadmisibles. En los trabajos ulteriores de Freud, aunque la cuestión no se plantea de un modo explícito, las funciones de la censura en especial, la deformación del sueño, se atribuyen al yo. Conviene señalar que cada vez que se emplea este término se haya presente su aceptación literal, eliminación que se manifiesta dentro de un razonamiento articulado por lagunas o alteraciones de pasajes considerados inaceptables. Espero que les haya gustado la lectura del concepto del día de hoy de este diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Los espero el próximo viernes para leer otro concepto psicoanalítico. Muchas gracias por escuchar.